El segundo palo viene para Biudés, lo tiene Biudés, empuja la pelota, Casco, gol, 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 River, Milton Casco la empuja debajo del arco, que libra parecía Biudés, esto tiene el fútbol, no, el córner y la posibilidad de llegar al empate de Ney, le pegó mordido, quedaron pocos marcando un ataque, salió rápido, defensa, ataque River, la termina empujando, él la condujo, él la empezó, hablo de Milton Casco, él la terminó, River 2, Sarmiento 0 a los 24 del primer tiempo, Milton Casco, el autor del segundo. En el entrenamiento es gol, es a Denise, a la zurda, de volea, de primera, fue pase para la contra, Casco condujo, siguió corriendo, ahí está el gran mérito de Casco, primero en pasar de campo a campo, luego de abrir, Pity Martínez abre al otro sector, llega solo, Biudés y Casco asegura. Jugada insólita, por cómo nació, por cómo quiso definir ese córner, por lo que le salió a Anís, armó bien la contra. La revolía va a Barreiro, Suárez, se viene con la pelota River, atención, qué bueno para Suárez, Borre se pasaba, Casco. Gol. Gol. Aparece Gómez, entra para Beltrán, llega Valdiéndolo, no puede, Pégueles, Casco, Casco. ¡Gooooooool!